Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Oremos. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. Padre nuestro, tuyo es el reino, y la fuerza, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.